¡Suscríbete al canal! La Virgen va caminando y va caminando salida y no le va a acompañar que el niño de su manita. Pero mira como beben los peces en el frío, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! La rumeur ronde, todos los gajos están saliendo Se salen de la ombra, se hagan los enfoques Para poner un poco de aire, es claro, es claro La ruta es larga, es como un hombre Para placer al mundo y a n'importe quién Se salen los flashes para cualquier tache La colación monta y los meufos de la gente Y va a haber un disco, y va a un disco Y va a haber un disco, y va a haber un disco Y va a haber un disco Mais tu t'en vas sans bruit, mais avec toi s'enfuit Mon pauvre soleil d'aujourd'hui Car aujourd'hui, tu vas me quitter Sans faire de bruit, et le bonheur des choses Et des nuits, avec l'amour lui Sinca-tulo, like a punk, just chugging He's got the chance of a life, he's the king, that's right Why, up your face, I can't even see me spy Ripped up me, face on screen I giggle at me, he's going insane Insane in a membrane Insane in a brain Insane in a membrane Insane in a brain Insane in a membrane Bent insane, got no brain Insane in a membrane Insane in a membrane Insane in a membrane